En esta carta te mando mi retrato para que veas la sonrisa que tengo Que ya no lloro ni sufro por tu olvido, me bailo en baile sonriendo y vengo Con esta carta de veras te agradezco que te hayas ido por siempre de mi lado Lo que ahora tengo es lo que me merezco y nadie quita, no, no, y nadie quita en el mundo lo bailado Quebradita pa' que, quebradita pa' allá, quebradita pa' todos los lados Quebradita pa' acá, quebradita pa' allá y uno que otro son zapateados De esta carta no espero tu respuesta, pero si llega será bien recibida Espero diga que...